Hola doneteros, ¿conocéis a alguien que quiera aprender Cesar desde cero gratis y con un certificado de finalización? Pues entonces esta es su oportunidad, reenviar este vídeo a todos los contactos que tengáis para que llegue a la mayor gente posible porque en tweets prácticamente todas las noches o muchas noches voy a estar haciendo este curso, el que veis en pantalla el Frico de Camp, que tiene un certificado de Cesar que vamos a hacer en directo aquí como veis tiene varios apartados y cada apartado tiene varios módulos si podía cuadrar a la gente que no tuviera conocimientos y si, primero tienes que ir a un módulo de Learn que es lo que vamos a estar haciendo en los directos, así si tenéis alguna duda podemos verlo intentaré aportar pues con mi experiencia haciendo ejemplos con Visual Studio o lo que haga falta conforme vayamos avanzando y luego vamos a ir haciendo todo este test pues entre todos con lo que sería recomendable obviamente que vengáis a los directos porque conforme vayamos viendo el módulo si tenéis alguna duda pues la podemos ir resolviendo con lo que nada más voy a dejar aquí abajo mi canal de tweets para que os suscribáis y cada vez que entre en directo os llegue una notificación calcular que normalmente sobre las 10 de la noche igual no todos los días pero muchos días para intentar que el ritmo del curso sea constante y podamos ir avanzando y no se nos eternice con lo que te pido ese favor comparte este vídeo para que llegue a mucha gente y todo aquel que quiera aprender Cesar puede hacerlo y de forma gratuita y con un certificado que luego le puede valer para el mercado laboral o lo que le hiciera falta con lo que nada nos vemos en el curso hasta luego